Interrumpimos la programación habitual de RCN para darte un mensaje importante. Sí, es muy importante darte las gracias por estar allí, por confiar en la familia RCN, por creer y valorarnos. Gracias por permitirnos transmitirles a millones de oyentes lo que tu marca quiere decirles para que vivan la experiencia de tu producto. Por eso gracias por soñar con nosotros. Gracias por estar siempre ahí. Gracias por ser RCN. Mi pasión es para ti. Apreciamos tu talento, pues detrás de cada buena idea y producto hay un gran equipo humano. En RCN esperamos escuchar tu marca en nuestras radios para seguir comunicando con pasión las estrategias y ser parte de tu éxito. Somos socios, familia, aliados, y amigos. Gracias una vez más, porque a pesar de todo lo vivido durante el dos mil veinte, has estado allí. Por eso feliz navidad, te deseas, recérenes, feliz navidad, que Dios siempre te bendiga. Hoy, te deseamos la paz en tu hogar, esta noche de compartir, que tengas la mejor navidad, tu radio corporación nacional. 災�, que Dios siempre ni quade,登 bendigt preguntas, notbre, no, vy고った y todas las razones. Sea einges en el cast� out, америкón, que Dios siempre ¡Estad en todos, тысяч Gracias.